Y voy a empezar a poner titanes a lo loco Mi ejército de titanes TV Man, mira eso Hola, y el día de hoy vamos a estar explorando algunos mapas de Roblox sobre los Skibri Toilet Primero se llama Skibri Toilet War, episodio 48 Ah, mira, puedo ponerle gráficos altos o gráficos bajos ¿Querré que explote mi computadora? Le voy a dar gráficos bajos, ¿ok? Vale, aparecemos como un cameraman, mira que chulo que estoy Y mira cuanta calidad, a pesar de que tiene gráficos bajos, se ve bastante bien A ver, aquí que hay... Le podemos jalar la palanca Oh, le bajamos la palanca a un Skibri Toilet A ver, aquí hay otro Uy, hay que correr, hay que correr, hay que correr Ok, le bajamos la palanca a otro Supongo que así va subiendo de rango, ¿no? Lo bueno es que le podemos bajar la palanca mientras... Aún así me dio un cabezazo Canijo este Ah, también... Ay, Dios, 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 Dios Corre muy rápido Este, le damos, le damos, le damos, le damos, le damos Lo logré, pero me estaba dando en toda la macarena Desbloqué un nuevo morph A ver Oh, mira eso nada más Se supone que somos más rápidos Entonces tenemos que ir a derrotar a algunos Skibri Toilets Este se queda quietecito Ay, me está matando, me está matando A ver, nos podemos subir en él Y bajarle la palanca como en el otro juego, ¿no? A ver, ¿por dónde están los demás? Que yo quiero llegar a ser el Titán TV Man Pero no sé si para eso necesite convertirme primero en un TV Man nada más ¡Miren, allá hay uno! Alguien ya se convirtió Mira este Skibri Toilet Oh, es un Skibri Toilet, DJ Nos trepamos a su cabeza No me está pegando, ¿ah? No me estaba pegando aquí a este Le damos con la macana Más bien con el... Con el jalador de baño Se parece un poco al que habíamos jugado Pero creo que está más chido Bueno, los edificios como le puse calidad baja Ahorita lo ponemos en calidad alta A ver qué tal se ve Pero aparecen muchos más Skibri Toilets Y eso me gusta más ¡Ah! Y ahí viene uno de tres cabezas ¿Será que valga más ese? Le bajamos la palanca A este le bajamos la palanca Uy, se va el DJ Me tengo que subir a él Me tengo que sí o sí subir a él Y le bajamos la palanca Se ve bien raro ¡Uy! ¡Alerta! La ola 3 Ha aparecido A una... Un Skibri Spider ¿Qué? ¡Ah, mira estos enormes! ¿Será que pueda vencer a este? Mira, mira, mira No se da cuenta Le bajamos la palanca ¿Me está pegando? ¡Uy! Le bajamos la palanca, señor ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Mira ese de hasta allá! Es el jefe, ¿no? Creo que es el jefe Pero tiene unos rayos Tiene unos rayos enormes Y está golpeando a todos Está matando a todos a su paso A ver si puedo hacer algo para vencerlo Lo están adorando como si fuera un dios No saben que no es ningún dios Es solamente un Skibri excusado No sé cuánto... ¡Uy! Desbloqueamos un nuevo Morph Me convierto de una Me convierto de una... Hay un montón Pero no sé cuál ¡Ay! ¡Ay que me matan! Quédense quietos Quédense quietos Eso Quieto, quieto Quieto, perrito Venían por mí Tengo poquita vida ¡Ay! Había uno más Espero que no me mate ¡Vale! ¡No me mató! ¡Oh! ¡Nasi me mató! Bueno, sirve para ver Cual desbloqueamos ¡Ah! Mira este A ver ¡Wow! Mira con su escudo Y todo ¡Oh! Salto al... Muy alto, ¿eh? Y ahora Aquí creo que nada más Tengo que ir por los chonchotes, ¿verdad? ¿No le puedo bajar la palanca? Ah, es que aquí... ¡No! ¡Me mató! ¡Aguátenme! ¡Que estoy aprendiendo! Con este tengo un arma Creo que no les puedo... ¡Ay! ¿Por qué hay un hoyo ahí? No sé si me guste más Con el rayo O sin el rayo Pero Hay que ir matándolos A todos Para poder Subir de nivel Y yo quiero subir Al nivel máximo Este tiene una máscara rara Pero aún así Creo que sí le hago daño, ¿verdad? No veo Su barra de salud Pero sí lo derroté Aquí hay otro Mira Ahorita vamos a ver Si nos podemos enfrentar Al jefe de los esquivitis Tengo que practicar un poquito más Se desapareció Mira este carro El carro está bailando La majarena A ver si podemos derrotar al jefe de los esquivitis No le estoy bajando nada Upgraded big boss Dice Tiene su salud completa ¿Será que me puedo subir en él? Puedo brincar muy alto Pero no veo No veo que le baje ya Nada de salud Se mueve demasiado ¿Me podré trepar en él? Me trepo en él Ah, sí me puedo trepar en él A ver Intentamos Intentamos Aquí, aquí, aquí Primero en su No Me derrotó Sí se puede Sí se puede Yo creo que sí voy a poder Lo que necesito hacer es Ah, no, no, no Ya me mata, eh Tengo que brincar como chapulín Brincale chapulín Brincale chapulín Dacito Recupérate la vida un poco A ver si me puedo subir En su choyota En esa cabezota Del cabezón Del esquivirito Del cabezón No, no te muevas tanto León Sí llega, sí llega Sí llego, sí llego Sí llego, sí llego Uy Confío en mí Uy Ahí está, ahí está, ahí está Le bajamos la palanca Le bajamos la palanca Lo logré Pa' su casa Pa' su casa Jefe de los esquiviris Y ahora hay que Dispararle a este Porque me va a matar Oh Reaparece ¿Qué? ¿Por qué? No, me están Me están pegando Por algún lado Este señor me está No, me mata, eh No sé cómo estoy Perdiendo salud Pero Acabo de ver Cuántas Kills necesitas Necesitas Diez mil Para el más Choncho Para el titán Tibiman Madre santísima A ver Me voy a meter Ahora sí A una buena calidad Para ver Esto bien ¿Será que mi PC explote Acaso? Yo creo que tal vez Sí explota, eh Alta calidad No me carga el mapa Muy bien Ah, no, sí Carga Pero Oh Ah, mira Ahora sí puedo ver Los edificios ¿Me puedo meter? Oh, mira esto Wow ¿Por qué? ¿Por qué agregarían Un truco este Skibby Toilet No hombre ¿Cuándo le voy a ganar? Ya mero llegamos A las 100 wins Eso quiere decir Que nos van a desbloquear Un morph más ¿Verdad? Pero entonces Hay que derrotar A los chiquitines ¿Qué importan? Los grandotes Los grandotes Que los regañe su mamá Me van a valer Que sí Yo todos los demás Vámonos por los chiquitines ¿Qué hace este Titán TV Man Aquí abajo del mapa? Está tratando de subir Pero no puede ¡Mira este! Es como un tan Se sumerge en el piso Esta es la baja 100 Esta sería la kill 100 Y ya con esto Logramos Oh Ah, es un Skibby ¿Cámara? ¿Es un cámara toilet? ¿Qué? Vamos por la baja 100 Oh, bien Deberíamos haber desbloqueado Uno Sí, desbloqueamos A uno nuevo Unlocked by Basic Speaker Man Este, mira Este, ¿qué hace? Ahí está, ahí está ¿Solamente golpeo? ¿Es en serio? Este golpea Míralo Lanza unos buenos golpesotes No, pero sí O sea, para llegar a todo Para llegar hasta arriba Arriba Bueno, hacemos una cosa Continuamos este juego Si llegamos a los 25 mil likes Y todos se suscriben ahora mismo Y deja en el comentario Dacito, conviértete en TV Man Y hacemos hasta llegar a las 10 mil Ala, es mucho Bueno, vámonos ahora con este juego Que se llama Episodio 47 Más modos Defensa de la torre de inodoro Skibby Este se ve que sí está bastante chulo Porque es como una torre de defensa Y miren Agregaron al TV Titan Man Televisión Vieja El Cabeza Roja A ver, a ver, a ver Dice normal Hard Nightmare Vamos a probar Normal Y primero en praderas Ahorita vemos los otros mapas Oh, mira esto A ver Aquí está la base Van a llegar por acá Vamos a colocarlos por acá No sé cuánto dinero tengo Ay, madre santa Ya empezaron a llegar Espérenme tantito Es que no tengo dinero Para ponerle Míralos Qué chulos Qué bonitos Mira nada más Qué elegancia la de Francia Ahí vienen los Oh Los Skibby se ven bien chistosos Tenemos para poner Un TV Man Lo vamos a poner Tal que por acá Si me dejara el juego Mira qué bonito se ve Ay, Dios mío Se me están pasando algunos Hay que empezar a colocar Hombres Cámara de este lado Y creo que los puedes mejorar ¿Verdad? Ajá Los podemos mejorar Pero creo que primero Deberíamos Empezar a poner Unos cuantos Cámaramán Por acá Y luego por acá Un TV Man Yo creo que tal que así Ándame A ver ¿Le puedo Le puedo Este Tapar el vaso? No puedo ¿Le puedo bajar la palanca yo? No, no puedo Vale Estamos haciendo bastante bien esto Y ya tenemos Para un Titán TV Man Ok Lo voy a colocar Yo creo que Por acá Lo voy a colocar acá ¡Hala! Está enorme Los detiene ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Wow! Oye Me puedo caer ¡Me puedo caer! ¡No! Dime por favor Que regreso Ahí está Ahí está Oye El Titán TV Man Está enorme Ok Deténlos Deténlos Mátalos a todos Mata al tocino Esquibritoilet ¡Haz algo hombre! ¿Lo dejó pasar? ¡Ay! ¡Ay Jesús! Un Titán acá Un Titán acá ¡No! Lo vencieron Antes de que llegara La base ¡Oh! ¡Mira ese! Sí los detiene Pero por muy poquito ¿Eh? Los detiene Pero por muy Ahí viene otra vez Ese Es el tocino Esquibritoilet A ver Tenemos que Todavía tengo chance De poner un poco más De Camaraman De este lado Aquí ya voy a bailar Aquí voy a bailar Voy a bailar ¡Ay! Ya me lo moría Oleada 8 Vamos bastante bien Creo que es momento De poner otro Titán TV Man Por acá Vamos a poner uno Por aquí Y ya tenemos tres ¿No? Tenemos tres Mira que chulo se ven La cabezota de ese Podemos empezar A mejorar A ver Quiero mejorar primero A este Para ver que hace ¡Wow! Míralo nada más Que chulo Ok Debería mejorar también A los demás Porque si no Se me van a pasar muchos ¡Oh! Mira Entraron al gimnasio Y se pusieron Fuertísimo Mira nada más Esos músculos Pégales Pégales La cara de ese Esclinitoil Está súper rara Ok Creo que también Podemos mejorar A este TV Man ¡Míralo! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Quiero ver ¿Cuál es la última Mejora de este TV Man? ¿Cuál es la mejora? ¡What! Con las garras No lo puedo ver bien ¡Mira eso! Les pega Con las garras Los destroza No hay nada Que pueda ¡Oh! Mira Viene un jefe De los esquivitoilets A ver si puede Hacer algo Contra él Ya no puedo Mejorar más A ese TV Man Ya es todo Lo que se puede Mejorar Pero mira No pueden pasar Estos están aburriendo Porque este está Acabando con todos Él solito Excepto con el Este Con el este ¡Ay! Pégale al jefe De los esquivitoilets Mira nada más Qué cara tan fea pone Ok Ya tengo bastante Puedo mejorar Incluso a este Es que mira Qué chulo se ve Con la carita Enojada La carita enojada Y las garras En la parte de atrás Tiene unos picos También ¡Wow! Este no tiene Nada que hacer Contra mi Titán TV Man Mejorado Por eso pone Esa cara de Fuchi Míralo nada más Le rasca la cabeza Lo está dejando Pelón Lo está dejando Pelón Como al dacito ¡Ay! ¡Victoria! ¡Ju-jú! Y ahora con las estrellas Podemos comprar más cosas Podemos comprar un Speaker Man Creo que el hombre televisor Lo voy a desequipar Y vamos a poner a este A ver qué hace Quiero ver en tierras baldías Y quiero ver el modo hard Vaya a colocar a uno por acá Quiero ver qué hace El Speaker Man También los golpea Nada más ¿Cuál es la evolución de estos? Que no vimos la evolución máxima De los camaraman Pero deberíamos Que no se pasen Que no se pasen Debería poner Ándale Debería poner un regimiento De este lado ¿Verdad? Ok Ya tenemos un regimiento Bastante chulo Al principio Y hasta acá Me las estoy viendo Un poquito más complicadas Pero no se preocupen No se preocupen Que el dacito Mira, mira Ahorita nada más Vas a ver Cómo hago todo esto Creo que ya puedo Empezar a mejorar algunos Quiero empezar a mejorar Estos Ah, no Todavía no puedo La cabeza chueca de este Mira, bueno Cuadradota de este ¿Qué se cree? ¿Bob Esponja o qué? ¿Lo matan? No, lo matan Sí lo matan Sí lo matan ¿Cómo no lo van a matar? Sí, sí, sí Ok, ya tengo Ya tengo suficiente Para comprar un Tibiman Lo vamos a colocar Tal que por acá Ya tenemos Al Titán Tibiman Mira qué chulo Se ve Ay, se me pasaron algunos Ah, es uno nada más Es uno Tranquilo, tranquilo Dacito Que pudiéramos conseguir Otro Titán Tibiman De este lado Ponerlo aquí, mira Para que se despache A estos de acá Ay, ya viene Ya viene el Esquibiritoilet Raro El que está como calvo Mira, lo detiene Sí lo detiene Ok Vamos a empezar a mejorar Algunos A ver Mejoramos a estos Oh, que sí Ah, se veía un poco raro Como que Como que no le pusieron Su traje luego, luego Y se veía un poco raro Pero mira Es el gigante de Spikerman Se ve bastante chulo ¿Puedo mejorar a estos? Mejoramos a este Mejoramos a este Y nos vamos a aguantar Con el Titán Aquí sí no van a poder pasar Pero para ningún lado Todavía Ah, no Ya no puedo mejorar a este A los Camaramans Sí los puedo mejorar todavía Pero creo que Voy a querer mejorar A los que están de este lado Para verlos mejor De hecho, ya podría mejorar A este Vamos a mejorarlo Uy, qué chulo se ve ese Se ve bastante chulo Este Titán TV Man Mira con las bocinas Las bocinas helicópteros Pero Aparecen unos policías ¿Qué? Unos Skibri Policías Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me la estoy viendo Me la estoy viendo Difícil aquí No, me matan Me matan Me matan Uy Me bajaron bastante Tengo que mejorar a este Sí o sí Mejoramos al Titán TV Man aquí Ok, ahora sí Mejoramos al Titán TV Man de acá Y este Este con sus garras Los derrota facilísimo Solamente que llegue Un jefe Eso sí Y mejoramos a este Una vez más Para que vean La transformación Oh, la tercera transformación Está bien chula Miren eso Wow La cámara La cámara negra Está increíble Se ve muy chula A ver Está peleando aquí Contra el Contra el jefe De los Skibri Antes de su transformación Ojo que está La última oleada ¿Puedo mejorar a este Una vez más? No Bueno, igual y sí Va tan lento este señor Que igual y sí Lo puedo mejorar Le estoy picando Para mejorarlo Antes de que termine Y ahora sí Mira, con las garras Con las garras Le rasca la cholla Lo mató ¿Victoria? Todavía no Pensé que eran Diez oleadas Ay, Dios mío Ok, hay que empezar A mejorar todo lo demás Voy a poner otro titán De este lado Voy a poner al titán Tal que por acá En caso De que No alcance alguna Ok Viene uno por aquí ¿Se quedó quieto? ¿Qué? ¿Por qué se quedó quieto Ese señor? A ver Ese señor Quiere que yo lo derrote Aquí en su casita Mira Dale con todo Dale con todo Solo vino Pégale, pégale Se quedó atorado El señor Mira nada más Le están dando En la macarena Pero duro Duro y tendido Ok, oleada Once completada ¿Será que podamos Completar esta ronda En modo Harkin? Ok, a este me falta Mejorarlo, ¿no? Mejoramos A tope ¿Qué habilidad señor? Mira, le está dando Una peinada Le está dando Una despelucada Del medio siglo Y ahora ese Se queda ahí también Voy a poner A un titán Acá Para que observe Todo lo que está pasando Y lo vamos a mejorar Lo vamos a mejorar Nada más Nada más porque sí Porque ya veo Que puedo con todo El jefe se está Cajeteando ahí En su taza De hecho podría poner Otro titán más Todavía Será Aquí Voy a ponerle un hermano A este Un hermano titán Tibiman acá Mira Ahí podemos ver La comparación Qué bonito se ven Los dos Mira, le está diciendo Señor, ¿cómo quiere su corte? ¿Le afeitamos las patillas? ¿O le damos una patilla En la afeitada? Pero ya no creo Que haya más De hecho Podríamos poner Un titán más aquí Nada más por las risas Y mejorarlo al máximo ¿Qué va a hacer el señor? No puede hacer Absolutamente nada Al máximo ¿Cuántos titanes tengo? Tres, cuatro, cinco, seis ¿Podría vender todo esto? Y poner más titanes De hecho Es lo que voy a hacer Vamos a vender todos estos Y voy a empezar A poner titanes A lo loco Mi ejército De titanes Tibiman Mira eso Mi ejército De titanes Tibiman Y los mejoramos Al máximo Es una locura Mira esto Mira cuántos tengo ya Es más Voy a vender este Para que se pueda ¿What? ¡Mira! Está tan grande Que no lo puedo ver Pero es el titán Speaker Man infectado Se pone todo rojo Porque los titanes Lo están destrozando Mira Entre todos Lo están destrozando Creo que esta es la última oleada Creo que esta es la última oleada Ok Fue buena idea Poner mi ejército De titanes Tibiman Mira Mira eso Alguien está pasando O él está pasando Se buggeó ¿Verdad? Porque parece que están golpeando Aquí en esta parte Donde no hay nada Se quedó buggeado acá Pero su cuerpo Si sigue materializándose Por acá Ay Dios mío Ay Dios mío Creo que no Creo que voy a necesitar Más ayuda Lo mejoramos al máximo Me mata Me mata No sé cómo le está haciendo Pero me mata Mejorar Mejorar ¡Suscríbete al canal!